Muchas gracias, Presidenta. Buenas noches, compañeros asambleístas. Buenas noches a los compañeros que nos acompañan todavía en las barras altas. Un saludo especial para mi provincia de Manaví, para todos los que nos están siguiendo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Quiero iniciar felicitando a la Comisión, al señor Presidente y a todos los asambleístas que hemos sido parte de la construcción de este documento. Porque efectivamente creo que responde positivamente a una problemática social. Lo que dijo la ex ministra de Finanzas en su comparecencia en el Pleno, precisamente demuestra lo que este problema, ocasionado precisamente por ellos que hoy parece que están en un mundo al revés, porque empiezan a hacer énfasis de declaraciones de prófugos de la justicia y empiezan a hablar de por qué nosotros no resolvimos un problema que crearon ellos. Por lo tanto, parecería que estamos viviendo momentos en donde las cosas se las están viendo al revés. Y eso no podemos permitirlo. Esta asamblea y este gobierno es un gobierno solidario, responsable, que está respondiendo positivamente a una problemática social, que no podemos verla como simples números. Quiero decirles también de que en realidad ninguna ley, como lo vengo repitiendo, jamás puede ser perfecta. Todas las leyes son perfectibles y hoy lo estamos demostrando una vez más. Porque nosotros ya respondimos positivamente a esta problemática social en el 2014. Pero efectivamente, también, como lo mencionaba la compañera Rosana Alvarado, hubieron problemas en la implementación de aquella ley. Nosotros recibimos comparecencias en la comisión de diferentes grupos de deudores de buena fe, que vinieron a exponer sus casos y dolientes con ese problema. Nosotros propusimos esa ley, la ley del cierre de la crisis bancaria del 99. Pero fue esta asamblea la que lo hizo. Por lo tanto, no nos pueden hoy venir a decir por qué recién ahora, cuando fueron ellos los que ocasionaron la problemática que nosotros estamos resolviendo. Pero efectivamente, como también lo vengo repitiendo, nuestra responsabilidad como legisladores no termina solamente en la aprobación de una normativa. Tiene que ir más allá. Tiene que ir hasta el seguimiento de la implementación de la misma. Y que garantice que realmente se cumpla el propósito por el cual fue concebida. Por lo tanto, si ya pasó una vez que esa ley que nosotros mismos aprobamos no dio el resultado que nosotros esperábamos porque hubieron problemas en la implementación, en la parte operativa, en esos mandos medios, donde todavía estamos encontrando servidores públicos que no han entendido el concepto de servir al público. Porque a veces llega un ciudadano de muy lejos a presentar un problema y está esa persona indolente que le recibe y le dice que le falta un papel o que no cumple con lo que dice la normativa y no se sienta realmente a entender el problema de ese ciudadano o ciudadana. Yo creo firmemente y creo que la ciudadanía respalde este pensamiento. Servidor público que no entiende que está para servir al público debe irse a su casa. No puede trabajar en este gobierno porque este es un gobierno solidario. Es un gobierno que escucha a la ciudadanía y lo estamos demostrando. Más de 50 comparecencias tiene este documento. Por lo tanto, hemos recogido el sentir de muchos sectores y venimos recogiéndolo desde el primer debate. Se eliminó ese techo que había de 20 mil dólares para las deudas. Hoy no hay límite para las deudas que puedan ser reestructuradas. Por lo tanto, estamos demostrando una vez más que somos una asamblea que escucha. Hace meses atrás estuvimos dialogando con el sector productivo de la provincia de Manaví, específicamente el sector ganadero. Y nos hacían la exposición de diferentes problemáticas que tenían precisamente con Ban Ecuador y también con CFN, que es banca pública. Esta ley trata de la banca cerrada. Pero yo quiero hacer una propuesta, compañero presidente de la Comisión, que va por la línea de no dejar afuera a aquellas personas que también son emprendedores. Porque recordemos que todo aquel que asume riesgos, que se endeuda para salir adelante, para proveer un mejor futuro para su familia, es un emprendedor nato. Y el Ecuador está lleno de emprendedores. La propuesta va por esta línea. Que al final del primer inciso del artículo 19, se incluya para la aplicación de lo previsto en este artículo, el Banco Nacional de Fomento, en liquidación, priorizará la adquisición de cartera de las entidades financieras públicas otorgadas en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. ¿Por qué se dice priorizará? Esto aplica para todo el territorio nacional. Pero se dice priorizará porque yo vengo de una provincia que fue afectada por un terremoto y que estamos de pie y estamos reactivándonos. Pero qué lástima que todavía tengamos aquellos actores políticos que juegan con el dolor de los ciudadanos, que utilizan las épocas electorales para recorrer zonas que han sido devastadas y jugar con ese dolor de la familia que lo perdió todo. Por lo tanto, esto no es una respuesta política. Esto es una respuesta responsable a una problemática que no fue ocasionada por este gobierno. Priorizará las zonas afectadas. Porque nosotros, como provincia de Manaví y Esmeraldas, y las zonas que han sido afectadas por el terremoto, necesitamos este tipo de instrumentos para reactivarnos mucho más rápido. Hay países que pasaron situaciones similares a lo del 16 de abril y luego de 10 años recién pudieron recuperar su situación inicial. Por lo tanto, en el tiempo que llevamos nosotros reactivándonos, levantándonos, hemos logrado muchísimo y que no se intente hoy recorrer una provincia que se respeta diciendo que no se ha hecho algo que todavía falta. Por supuesto que falta. Pero falta, pero hemos logrado mucho. Y estamos ahí, trabajando de las manos de cada familia afectada. Que no se juegue con el dolor de lo que vivimos nosotros como provincia. Compañero presidente y compañeros asambleístas, Quiero decirles que es importante que hoy más que nunca nosotros hagamos eco de lo que se ha dicho en esta asamblea. Que seamos responsables con nuestros ciudadanos y que votemos por este proyecto de manera unánime. Yo quiero hacer un ejemplo solamente para ese sector ganadero que me está escuchando. Ese sector ganadero con el cual asumimos responsabilidades y asumimos compromisos en diferentes reuniones. Lo que estamos proponiendo, lo que estoy proponiendo con este articulado, busca que mañana, cuando haya ya deuda o cartera castigada, esa cartera castigada de la CFN, incluso como banca pública, pueda ser adquirida por la liquidadora y pueda ser también reestructurada. Y que se priorizará la zona afectada por el terremoto del 16 de abril. Por lo tanto, quiero hacer un pedido a todos mis compañeros asambleístas, los de nuestra bancada y los de la bancada de oposición. Aquel que se atreva a mirar para otro lado y que no entienda el dolor que se ha ocasionado en cientos de miles de familias ecuatorianas no merece estar en este pleno. Tenemos que ser dolientes y entender que esta es una oportunidad histórica para darle una respuesta positiva a todas esas personas que han pasado 20 años en el olvido, sin derechos y sin poder proveer un futuro justo y digno para las nuevas generaciones. Hago un llamado a votar de manera unánime por este proyecto, porque responde, repito, de manera positiva a una problemática que no fue ocasionada por este gobierno, pero que de manera responsable la estamos solucionando. Muchas gracias, compañeras y compañeros.